Hola, hola, bienvenidos a su canal Sabor y Sazón de Mamá. Hoy vamos a hacer un refrescante y delicioso cóctel de sandía con vodka. Para esta preparación necesitaremos jugo de limones, cuya cantidad variará según el volumen deseado, y finas rodajas de limón para decorar los vasos. Además utilizaremos sandía y agave y también vodka. También se requerirán pequeños trozos de sandía para colocar en el fondo del vaso. Empezaremos licuando la sandía. Una vez licuada, la colocaremos en una coctelera. Y añadimos jugo de limón, agave y la cantidad deseada de vodka. Agregamos hielo y agitamos vigorosamente. Luego colocamos los trocitos de sandía en el fondo del vaso y servimos nuestro delicioso cóctel. Y miren, qué delicioso, esto está espectacular. Coctel de sandía con vodka. ¡V Merle! ¡Vamos a botar! ¡Vamos a botar! ¡Vamos a botar!